Intensos son los operativos que adelantan las autoridades de tránsito en aplicación del decreto 284 de este año que prohíbe el parqueo en las bahías del sector comercial. Se le informa a la comunidad que todavía aún hoy sigue violando el espacio público frente o dentro de esos parqueaderos donde el señor alcalde bajo su decreto 284 expone de que allí no deben dejar ninguna clase de vehículos. Este oficial ha recordado las sanciones a que se exponen quienes no respeten el decreto de mención. Quienes infringan la norma bajo la ley 769 que fue modificada por la ley 1383 en su artículo 131 nos dice que se sancionará quien deje un vehículo mal estacionado en sitio no permitido o abandonado en una vía pública 15 salarios diarios legales vigentes. También la autoridad de tránsito ha hecho las recomendaciones para este fin de semana. Se le pide humanamente a la misma comunidad que hay unos parqueaderos habilitados por ejemplo como el CPC y si el CPC se encuentra lleno pues vamos a dejar unas 5 o 6 cuadras más adelante o más hacia atrás que nos tocó caminar vamos a hacerlo pero de una manera segura dejando mi vehículo en un sitio permitido. Para los días 24 y 31 de diciembre se aplicarán las restricciones de fines de semana ha dicho la autoridad de tránsito. Gracias. 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 Gracias.